Al mundo de los mortales, los enviados llegados son. Suelo platense, tierra santa, salmo al salarse vago, maestros de la pasión. Profetas, elegidos, canta el ruiseñor, semidioses, oh señor, pregonando a las aguas, obras maestras de creación. Es una trocha que tiene ese espejito intacto, perfecto. Sí, hay mayor rebotero, pero hay que dar mucho, no lo tengo. La teoría no, no se puede dar un salario. Por ejemplo, cuando la limpieza está quitada, con la ropa, donde está hecho, y la vía la está apuntando, al cielo. Cuando te arriesguen la vía, yo creo que ya lo que me va a necesitar es una ropa que estaré. Vamos a ver ahí. Y para la pausa, un cuadrado, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Seguro que en todas las instituciones se funda tanta gente tan rápido.